Bueno, vengo con todas las ganas y las ilusiones de tener un buen año que ayude a lo grupal y obviamente que lograr cosas importantes con el club. Sí, tengo un par de partidos, pero bueno, ojalá venga acá a cumplir, si se puede, la misma cantidad de partidos y tratar de, como te dije antes, de ganar cosas importantes. Yo, el compañero que me hablaron muy bien del club, sé que es un club muy importante a nivel país, así que vengo con toda la responsabilidad que se merece, un club grande para lograr cosas importantes. No, él fue claro conmigo en el primer momento cuando me llamó, las expectativas que tiene con el club, de los objetivos que hay por delante y obviamente eso hace que aún sea mayor la responsabilidad y el esfuerzo de cada quien lo enfrenté varias veces. La verdad que jugar contra institutos siempre fue tener respeto al rival, así que hoy me toca estar con esta camiseta y vengo a seguir con esa leyenda. Salvo, fui compañero el año pasado, es un profesional de primera y un excelente jugador, así que seguramente lo vamos a disfrutar todo. Tuve la posibilidad de conocerlo también a Lucas que se estuvo sumando y también es un jugador ya he hecho con mucha experiencia y también tuve la posibilidad de verlo a Castelli que también me habló muy bien del club y me dio las mejores recomendaciones. Sí, sí, eso es importante para nosotros jugadores que por ahí veníamos con muchas ganas de que la pelota empiece a rodar y bueno, saber que hay una fecha para un inicio de entrenamiento ya da la pauta de que en cualquier momento se está arranca, así que yo creo que a partir de hoy, más allá de que todavía no sea la fecha de entrenamiento, hay que ponerse a punto para llegar de la mejor manera.